Hola, soy Javier Sánchez, estamos en el Hotel Carlota, en la Ciudad de México. Egresado de la Universidad Autónoma de México, maestro en ciencias y desarrollo de proyectos inmobiliarios, por la Universidad de Colombia, hoy presentamos al arquitecto Javier Sánchez Corral. Responsable en gran medida de la renovación de la colonia Condesa, Sánchez Corral, el arquitecto, es ganador del León de Oro de la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2006, y es miembro honorario de American Institute of Architects. Entre sus trabajos podemos encontrar el Museo Juan Soriano, Museo del Estanquillo, el Hotel Condesa DF y el Fondo Bibliográfico Carlos Monsiváis de la Biblioteca de México, entre muchos otros proyectos más. Les contaba que es como una ironía, porque este es un edificio moderno, de aquellos edificios que tuvieron un pasado glorioso, en este caso era un hotel, el Hotel Jardín Amazonas. De ser un hotel con un pasado glorioso, a irse a pique, hasta el peor momento en el que cierra como hotel, y de pronto la nueva transformación, lo que no queríamos era llegar y barrer con todo, sino cargar con todo ese bagaje de historia y de capas, digamos, de remodelaciones, y de todas estas cosas que se le fueron haciendo, y casi convertir el proyecto arquitectónico en un proyecto de arqueología urbana. Entonces la inspiración es esa, es como conectarte con un pasado de los 50's, pero traído a un lenguaje totalmente contemporáneo. Entonces es como, te traes eso y lo pones en el 2015, ¿no? Y este es un edificio que seguramente su época de auge fue en los 70's, pero la estructura del edificio es más como de los 60's, entonces había esa conexión con el pasado y con el presente, ¿no? ¿Tu espacio favorito? El patio. ¿El patio? Pues es que el patio es el lugar de encuentro, además me encanta que el patio está abierto a la calle, y lo único que sí le hicimos a la fachada principal fue transparentar toda la planta baja. Entonces llevarlo al límite y decir, a ver, vamos a poner una tienda, que se vea perfectamente desde la calle, una vitrina, y luego vamos a poner la cocina del restaurante y a todo el mundo trabajando y que los vean desde la calle, y entonces como conectar con el barrio también. Y por otro lado, el que va caminando con la calle enseñemosle la alberca, entonces que la vea desde afuera y que como que digas, caray, hay una alberca allá dentro de ese edificio, ¿no? Yo pasaba. Exacto, como una invitación total, y entonces en ese momento descubrir el patio y como restarle valor a cosas que de repente le das valor, como arquitecto, como demasiado valor a una fachada. Si tú te hospedales aquí, ¿cuál es el cuarto? Ah, pues vamos para ese cuarto. ¿Y cada habitación hay una instalación distinta? Sí. ¿Cuántos artistas son el cuarto? Cinco artistas y se fueron como sorteando los cuartos. Decíamos que es como la versión del modernismo, se encuentra con Teotihuacán casi casi, porque en un espacio súper chiquito tienes que tener la capacidad de subir un entrepiso completo. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no le damos a cada pie la oportunidad de subir al mismo tiempo y escalar de esa forma? Está muy a gusto esta terraza. Y eso me gusta mucho, este contraste entre, o sea, de pronto sentir que podrías estar en Querétaro, ¿no? O en San Miguel de Allende con un bonito cielo azul y de pronto ves estos edificios. La anécdota de lo de Carlota es bien interesante, porque un día estamos con uno de los clientes, de nuestros clientes, y le decimos, mira, esto es lo que queremos hacer en un salón en donde va a haber unas tornamesas y vas a poder poner tu música. Entonces le enseñamos la propuesta de los muebles y nos dice, oigan, yo tengo una casa aquí cerca llena de antigüedades, que a lo mejor les puede gustar. Entonces Nacho Cadena y yo fuimos a caminar aquí a tres cuadras y de pronto entre esas cosas tenía un cuadro de Carlota y otro de Maximiliano. Carlota se llamó desde la primera presentación y de pronto Carlota llegó al final del proyecto cuando ya había que acabar el último cuarto de... Carlota llegó al proyecto. Llegó al proyecto. Pues, ¿qué te pareció el tour por el Carlota? Me siento en no asís en la ciudad. Es exactamente eso, ¿no? Como un espacio de sorpresas, ¿no? Pues te diría que traigas a tus amigos y ya lo estrenen. Claro, se va a volver un favorito de Adi próximamente. Bueno, pues por aquí nos estaremos bien. Gracias. Gracias a ti.